Música Dinero no tengo, pero coraje tengo Dinero no tengo, pero coraje Dinero no tengo, pero coraje tengo Dinero no tengo, pero coraje tengo Los defectos de cualquiera Es muy fácil de criticar los defectos de cualquiera porque es lo mismo que limpiar todo desde la barrera porque allí allí no banco nada 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 que te tienes que morir diviértete lo que pueda que te tienes que morir que el día no banco nada 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 no banco nada